Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, gente, informaros de que tenéis aquí ahora mismo en Playstation Store un nuevo juego por tiempo limitado, ¿vale? Bien, tenéis que ir al buscador, tanto en vuestra Playstation 4 o en Playstation 5, que es mi caso y buscar lo siguiente, Black Black Desert, ¿vale? Aunque pongáis Black D, os sale Y sería este juego, Black Desert, ¿vale? Pero este vale dinero, ¿cuál sería en este caso? Pues sería el de Black Desert este, ¿de acuerdo? El que pone que yo ya lo tengo comprado porque esto ya lo dieron anteriormente, ¿vale? Aunque tenéis también paquetes de regalos, ¿vale? Tenéis aquí un paquete de regalos que también lo podéis canjear Sería este juego, el cual podéis descargar ya, ¿vale? A partir de lo que fue ayer, ¿vale? Día 22, se podía descargar El juego ocupa unos 36,9 GB, ¿vale? Está para Playstation 4, también lo podéis jugar en Playstation 5 Y podéis jugar hasta el día 26 Es un juego MMORPG Aquí veis las características del juego Que admite hasta 99 jugadores online Requiere, eso sí, Playstation Plus, ¿de acuerdo? Y bueno, podéis ver aquí unas cuantas de imágenes del juego, la verdad Gráficamente tampoco está nada mal Está bastante bien Sí que es verdad que os recomiendo que para jugar este juego juegue con vuestros amigos Porque si no, os va a aburrir un poco O a lo mejor no, ¿vale? Pero ya os digo que un MMORPG Son juegos para echarle horas, ¿vale? Os lo digo ya Entonces eso Y luego también informaros que en PC, ¿vale? Tenéis lo que va siendo La Epic King Store Están regalando Vampyr, ¿vale? Hasta mañana a las 5 de la mañana Uy, a las 5 de la tarde, perdón Están regalando Vampyr, ¿vale? Que es un juego el cual os recomiendo Que si no me equivoco Ya lo dieron en el Plus hace bastante tiempo En PlayStation Y ahora en Epic Game Ya sabéis, en PC Lo están dando gratis para siempre Así que lo podéis conseguir, ¿vale? Ya, ¿vale? Así que simplemente vais a la Epic Game Store Le dais a canjear Y lo tenéis en la biblioteca Y ya pues en un futuro Pues ya lo podéis jugar O lo que queráis, ¿vale? Lo podéis ya Si tenéis un PC bastante bueno Podéis jugarlo ya, ¿vale? Un juego de acción de rol De vampiro Y la verdad os lo recomiendo Así que poquito más, gente Espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestro like y suscribiros Y nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Bibri!